Amigos, ¿cómo están? Soy Cita Pesaño y este es Horóscopo Diario para los Amigos del Signo Capricornio para este viernes 14 de octubre del 2022. Hay muchas cosas que están brillando a tu alrededor, Capricornio, pero es como que nada te llena. Es como si sintieras que lo que yo veo para ti en trabajo como equilibrio, tú lo ves como estancamiento. Lo que yo puedo ver para ti en el amor como una situación agradable, tú lo puedes ver como fome. Es decir, depende mucho de cómo yo perciba algo, sí. El número 17 te acompaña y dice, cuidado con alucinar demasiadas cosas. Así será, así sea.